Amigos, empezaron a bollar los pescados. Vamos a ver si nos pega alguno. No más que para recorrerme a aquel lado, ocupo que llegar a rimar, no más que nada. Está muy lleno el lago amigos, mucho muy lleno está. Tiene el primer lanza, ahí anda comiendo amigos. Hay que arrimar, vamos para allá, vamos para allá. Un día más de aventura amigos, acá por Civerwood. Miren dónde andan, brincando a hacer una carpa. Aquí estamos, sabemos que el pique no está muy bueno, pero vamos a hacer la lucha. A ver si tenemos alguna captura o algún pique o algo. Pero lo bueno que vamos a divertirnos, primeramente Dios. Aquí con el amigo Nelson. Nuevamente, buenos días. Buenos días Don Muerto. Aquí andamos en fría el aire, a ver que nos cae. Empezando un nuevo día, primeramente Dios que haga pique. Sí, primeros días, primeros días. Ahí estamos. Y gracias por venir de vuelta eh. No, gracias. A tratarle. Aquí andamos conociendo a otros nuevos amigos. Miren todos desvelados, pero aquí andan. Bienvenido. ¿Quién es Antonio? ¿Usted o lo otro? No, aquí su compa Aventurero y Buscador aquí. ¿Aventurero y Buscador? Aventurero y Buscador, Tik Tok por ahí. Síganme mi gente, ahí andamos. Es todo. Saludazos ahí a mi compa. ¿Cómo se llama su canal? Ubaldo Fischer. Ubaldo Fischer. Saludazos gente. Ya andamos conociendo nuevos camaradas. Ahí estamos. Y gracias por venir a tratarle eh. No, muchas gracias. Por lucha no va a quedar. No, no, no. El compa Torito aquí acomodamos su herramienta. No se la vaya a quedar ahí. ¿Qué ole? Bienvenido viejo. Ahí andamos otra vez terquiándole. Terquiándole. ¿Cómo se dirá el laguito? Está bien bonito. Mínimo una bañada si nos vamos a dar. Ah, güey, güey al rato. Y como Dios nos trajo al mundo. Es todo. Hay que para venir Vigor y hay que darle. Acá está el compajero también. Otro de las madrugadoras ya de Oxnard. De Oxnard. Alistando su carnazo. ¿Qué anda haciendo viejón? Eh, eh, eh. Aquí les traigo un buffet. Eh, eh, eh. Eh, eh. Aquí les traigo un buffet. Eh, eh. No, no, qué bárbaro. La que le guste. La que le guste. Estaban buenas pasaratas que estaban bollando. La que le guste agarla. Ahí estamos. Gracias. La que le guste. Esta ya tengo una. ¿La que le guste? Esta ya tengo una. Gracias. Espérate, espérate. 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 No, mi herramienta trae a lo carajos. Es normal. No. Verla, es de, de luz. Espérate. Espérate. No, bro, así me voy bien parqueado. A ver si tiene. Bien parqueado. Bien parqueado. Estos. Tengo estos otros. Estos de camote. Y estos de sangre. Es todo. No, miren nomás, amigos. No, miren. ¿Y de dónde creen que agarré esta idea de esto? Yo no lo sabía. No, este fue a la farmacia. ¿De dónde creen que lo agarré? Bueno, buenos días, amigo. Buenos días. Antes que nada, déjenme saludarlo. Mucho gusto, Don Osvaldo. Gracias, acá estamos. Bienvenido acá a Silverwood Lake. A ver cómo nos va. Primeramente, Dios bien. Me da gusto que hayan echado la vuelta para que conozcan. Y, este, en otra ocasión nos juntábamos con más tiempo. Ya que bajen más el agua porque está muy lleno ahorita. Sí, bien. Pero gusto conocerlo. Muchas gracias, igualmente. Y echarle ganas. Igualmente. Gracias. Bien nomás. ¿Qué car? ¿Por dónde va ahí? No, sí, mi malún. ¿Dónde? Una fonda, dígale. Sí. Acá traigo los... Me lo juro que sirve, espérenme. No, no, no. La lechuga y ese que trae. Mire, mire, mire. Ahí está. Ahí está. No, no. Ahí sí. Es así eso. Ahí están los platos, ¿eh? Hay tres platos. Mire. Ahí el platos. Venga, un taquito. Un taquito. Vente. ¿Qué te doy? A 10 dólares la orden de dos. Jera. Ven para acá. Aquí está 20 dólares. Ahí va, para arriba. ¿Qué quieres pasar el taquero? Ah, ese ratito pasó la lonchera. No, pescaremos, pero tomemos. No, no, no. Es que... Acá está la sacita, ¿eh? Ay, caray, ya se tiró. Aquí tenemos picharas. Vamos a ver. O viene la bolsita aquí. Hola, ahí está. Don Lomaldo. ¿La saca de San Amande? ¿A poco se la creyó que habíamos dejado aquí la... Sí, se me la creí. Dije, no, son malas gentes estos hombres. Arriba ese viejo, porque se va a enfriar esta cosa. Sí. Ahí en la chuguita, ¿eh? Sí, gracias. Ahí hay en la hielera. En la blanca, hay hielera aquí de Cocas. ¿Sabes que no hay de tu agua? ¿En ningún lado la toca? No, el agua no. Y que no se nos haga vicio. Unos taquitos de canasta ahora aquí. Vamos a desayunar ahorita por lo pronto. Gracias. Gracias. Mija, por... Mijanos esos bonitos tacones nomás. Qué chulada. No, sí. No hay con permisito. Saludita, saludita. ¿Van a salir? Están bien bonitas. Ahí viene... El campanazo con su primer mojarrita nomás. ¿Eh? Y está bonita esta, ¿eh? Sí, sí. Qué chulada. Felicidades, viejo. Ahí está la carnada, ¿eh? Ah, qué bonito brilla, amigos. Bonito mojarrito. Amigos. Hubo un pique, pero... No miro nada. O se bajó. Se bajó, se bajó, se bajó. No sé si está por ahí. O nomás le dio un llegue, amigos. Ahorita vamos a mirar. A ver. Hay mucha lama ahí. No sé si está la lama, la que la agarraría. A ver. Por abajo, por abajo. ¿Me apáquelo? ¿Ah? Para que la eva. Sí, mételo por aquí. Por abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hubo un piquecito, pero no se siente. Oh, sí, sí traigo. Sí traigo. Fish on. Acá traigo uno. Ahí está. Ahí está. Bueno, parece que se pegó uno, amigos. Vamos a ver si lo sacamos. Vamos a ver si lo sacamos. ¡Torito! ¡Torito! Déjale pongo un posible para que le gritamos. Ahí está, pegado. Mira, mira, mira. No sé qué ojos tiene el viejo. Estamos allá sentados. Se miró. Ya hubo. Ya hubo un pique. Ya anda peleando con él. Ahí está. Ahí lo trae. Ahí está. Ahí va. Hay mucha lama, amigos. Ahí está. Poco o poquito. A ver si logramos sacarlo. La línea de 8. Hay mucha ventaja. De la iguana. Y. Casi más bien. Me gusta para que sea un padecito. Dale peste. Dale para que... A ver si puede livrándole. Ahí así. A ver si lo puede livrándole. Saca así. Ándole. Ahí lo puede livrón para acá. Me gusta para que sea un padecito. Está... sí, ahorita ya lo libró ya lo trae con ensalada y todas las cosas ya viene listo ya viene listo ¿estó todo? ¿estó todo? no, ¿estó todo? sí no, amiga ¿estas cabras no han querido? ¿eh? no, mixto, voy a poner la rata la de carne esta es la mejor ¿y tú? hay que divertirnos un rato no, 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 ¿eh? ¿sí o no? ¡vamos para dentro! ¡jajajaja! yo se ha llevado el cuchillo de una vez ¿verdad? para que haya sido todo ¡tírale el anzuelo! se alcanzó a mirar que le iba a grabar ahí está lleguemos nosotros ¡vámonos! ¡vámonos! ¡vámonos, querida, viejo! hoy andamos en una aventura diferente ¿ahora qué invento harías, viejo? sí, igual ya no más ya, ya ya más que qué chulazo se ve eso ¿qué dice mi compa Periquín? ¿cómo andamos, viejito? yo no estoy libre con un apetito y en este lugar sacando no hay tienda, no hay nada ¿quieren parás donde los encontramos hoy, viejito? no, pero yo no más que aquí están llegó el pedazo y se aquí el compa Torito la pesca no ha estado muy buena pero en el apetito no nada se quita ahí estamos la tienda ya, lleguele, lleguele por ahí agarramos ya una buena mojana un coctel qué bárbaro ¿dónde les vio los carones? sí, entre más alto está más allá sí, entre más alto está más allá ya que no tienen los pescados hay que refrescar esos datos claro está bien rica el agua está en un hilo, está en un hilo ya me cansé de cambiarle amigos se descambio una cosa le pongo otra y unos jaloncitos nomás pero hasta ahí ojalá es más tardecito se pegue alguno porque no han querido no han querido no han querido está le queda ante el árbol no juega en vano la vuelta tómale un video se le da un besito ahí está el caminito para llegar al carro un poco de ejercicio no queda nada mal como siempre arriba y para arriba es lo que quería agarró los dos ahí ahí viene una bajita ahí viene el compa Toño Torito ya no trae nada en su hielera por eso viene joda con este ejercicio para qué quieres ir al gimnasio para cargar el venado cuando llegamos a cacería es todo ahí vienen todos en caravanes hombre ya traemos la lengua de pechera y el que se queda el último león va a llegar no me hablen no, pura gente joven no se puede hablar no se raja no, ya casi ya casi pero no ahí la llevamos aquí esta subida es la más fea aquí se termina y así de todo planito para para llegar ahí a la troca uy este queda un carajo me gusta la fría también de izquierda si, si, si pues buen cotorreo el pique no se prestó pásale, pásale este no es de raja apenas va para abajo miren nomás amigos si, si pues miren nada más que bonita vista tenemos aquí y ahí vamos de regreso mucha gente va llegando apenas nosotros llevamos de regreso ahí vamos no, ahí está haciendo viento cuando está sofocado cuando se pone feo para bajar aquí vamos hay que parar pero voy a ver hasta ahora y si en la tarde ya ya lo largaron se los acabaron me dijeron no hombre está despacio la cosa ojalá que toque suerte amigo ándale ya pararon el tráfico accidente accidente o incidente ya se les cayó ya se les cayó la transmisión no ni modo pongan los conos tienes que llamar así ya jajajaja espérame verlo un rato si esta hora es buena hora para caerle para acá ya esta hora me voy a ir mirá más que bonito está venteando esta venteando esta venteando no pues no más suerte hace bien y luego luego ¿verdad? jajajaja y si así así llegando al carro amigos bueno amigos pues este nos vamos para casita y antes agradecer a estos muchachos que nos acompañaron el día de hoy a pescar a convivir más que nada a convivencia fue porque la pesca no estuvo muy de aquellas nos divertimos seamos Luchapuzón le quiero darles gracias a Nelson a Nelson a Carlito gracias por todo me olviden estar lejos se les agradece y espero muchas gracias a usted por invitarlo espero que no sea la primera vez ojalá que no pronto que la otra sea pronto muchas gracias viejo oye no nos vas a querer invitar ya que caray no ahí estaba viejo gracias a ustedes por acompañarnos espero gracias por todo mi compo Waldo gracias por por estas bonitas convivencias tiene todo no sacamos nada pero divertimos a gusto y este para la siguiente a ver ¿cuándo arrancamos? si Dios quiere ya estamos haciendo planes para el mes que entra para otra por ahí nos vamos a poner primeramente Dios primeramente Dios que estemos bien de salud amigos para seguir haciendo planes en estas buenas aventuras saludos para todos amigos acá anda el amigo Oscarín se lo estaba quedando ¿qué? andaba echándose una cerveza no, no es cerveza gracias para agarrar fuerzas para agarrar fuerzas gracias por haber venido viejo ahí estamos ya estamos ¿para la próxima? para la próxima sea mejor ya sabe que no fue gran cosa la pesca pero la convivencia fue de lo mejor primeramente Dios va a ser mejor para la siguiente viejo así es